¿Qué es el Consejo de Ordenanza? Está íntimamente relacionado con el volante y los hechos de tránsito. Así que bueno, estamos escuchando las distintas opiniones que dieron todos y la verdad que muy enriquecedor. Se habló de un puntapié inicial para empezar un trabajo importante. Me parece más que el puntapié inicial, más que por ahí este proyecto, me parece el puntapié inicial que está bueno es que las ONGs trabajen en conjunto. Ese me parece que es el puntapié inicial del resultado de una inacción, obviamente, del Estado para que las ONGs lleguen a este punto. O sea, ese me parece que es el punto más que el mismo proyecto. O sea, el proyecto está buenísimo, es lo mismo que los distintos proyectos que se presentan desde todas las ONGs. Es muy importante el tema del alcohol y la salud con respecto a los jóvenes y sobre todo el sobrevivir a un hecho de tránsito después de que alguien conduce en estado de debilidad. Pero me parece que también hay muchas ordenanzas y leyes que ya están y que hay que ponerlas en vigencia. O sea, hay que ponerlas... no en vigencia, hay que empezar a aplicarlas. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho apostar que, o sea, si lo que hay tiene que ser modificado, vamos a modificarlo. Si lo que hay sirve, hay que aplicarlo. Entonces, me parece que hay que apuntar por ese lado. De todas maneras, apoyamos y acompañamos todo lo que tenga que ver con la salud y todo lo que tenga que ver con el evitar el exceso de consumo. Bueno, es genial. O sea, eso y el compromiso, obviamente se notó la... O sea, el compromiso político es como que estaba el concejal Zabalé y nada más, no estaba el intendente y creo que su presencia hubiera sido importante en lo que tiene que ver con compromiso. Hablo de todas las autoridades, no es, insisto, personal. Estamos hablando de compromiso político, precisamente eso. Es decir que este borrador que lo van a presentar el jueves en el consejo, ¿ustedes también como ONG se van a estar presentando? ¿Van a estar presentando el jueves? La verdad que no sé, nosotros no integramos como una, o sea, la verdad que eso no lo sé, o sea, nosotros todavía no lo vimos. O sea, el proyecto lo escuchamos recién que lo leyó el concejal, pero no hemos podido, por eso seguimos opinando y me parece que pensaban hacer algunas modificaciones, pero no sé. Habló mucho de la función social, del rol de la familia, bueno, de... Creo que es fundamental en toda actividad que vamos en la calle, es la que seguimos insistiendo, o sea, si yo llevo a mi hijo en el auto a una fiesta clandestina sabiendo que es una fiesta que van a vender alcohol libre y que va a haber un pago de entrada, acá hay algo raro, no lo llevo. No lo llevo y no lo dejo ir tampoco, pero es más fácil no decir nada y decir, bueno, que el nene vaya a la fiesta. O sea, de golpe por ahí está en nosotros, también empezar a poner un poquito de límites. Un poquito no, hay que poner los límites para educar a nuestros hijos, simple. Si no le vamos a dar todos los gustos y va a terminar mal, muy mal. Los pacientes de la ONG imaginábamos por la gran cantidad de accidentes que siguen habiendo en la ciudad, ¿no? Por supuesto, o sea, eso no cambia y, o sea, hablamos sí de mucha gente que ha tomado conciencia, eso es verdad, y mucha gente que debería tomarla. Así que, bueno, habrá que seguir trabajando.